Número 2 ¡No es mío! Mira, Rey David nos haado con eso... ...y estamos Living en el nuevo día... ¡Y se dice que lo sea el día de hoy! ¡No es lo que se dice! ¡Nos vemos en el día! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día! ¡Nos vemos en el día de hoy! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día! ¿Sabes? ¡Suscríbete al día! por qué hablas y yo. A través de sus hijos y nosotros intentamos hacer un paso Antes de ver esa vida... Mami, yo no quiero hablar con chingres. En el libro de su familial, después de ver, junto a sus hijas y a sus hijas. Yo por esto no soy mucho. De nuevo, yo como y yo, tengo que verlo en todo el mundo. Con un poquito más. Ahora, las familias, las mameras, las mameras... El día a día de la vida, la gente que nos hace... Se virus causa el virus. Si hay tiempo, se liberó el virus y se liberó el virus. Si hay tiempo que se liberó, la gente se liberó. No sé si no, nadie se liberó, no se liberó el virus. Si no. No es un virus que se liberó el virus. Pero no, no es un virus. saludos de más anil es cuesta es guana